de conversar con este artista e invitado que busca posicionarse en el género musical de la república dominicana. Está con nosotros en Hashtag TV Diamond. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Primeramente, buenas tardes. Agradecido de estar aquí en Hashtag TV. Muy agradecido de estar aquí contigo. Claro que sí. Para nosotros es un placer poder llevar a nuestro público esta nueva producción musical que tú estás trabajando. ¿Cuál es tu tema de promoción? Claro, mi tema de promoción es un tema llamado Diablita, de las manos de José Lito el Mutante, grabado allá en la ciudad de Nueva York, en Brooklyn. Y venimos con un buen proyecto para la persona, los jóvenes de la calle. Vienes, ese video está producido de las manos de Freddy Graff en la República Dominicana. Ah, pero bien. Sí, lo pueden ver en pantalla aquí. Exacto. Ahí estamos viendo las imágenes de esta producción que ya dijiste de quien está compuesta y producida. Entonces, después de este tema musical que está bien posicionado y se le está dando buen apoyo, ¿qué viene más adelante para la carrera de Diamond? ¿Cuáles son los proyectos para el 2019? Claro, para este proyecto 2019 vienen muchos proyectos buenos, vienen muchas colaboraciones buenas, sorpresas, vienen muchas músicas buenas que espero que les gusten a las personas, a los jóvenes, a las personas de Santiago que me han dado una buena aceptación aquí. Vienen muchas presentaciones buenas, estoy invitado a la gran parada Dominicana del Bronco como invitado del amor. ¡Qué chulo! Claro, sí, vienen muchas cosas buenas en el 2019. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Nada, rezamos mucho éxito y que sigas trabajando así fuertemente para posicionarte como uno de los artistas de dinero. ¿Tú vives en Estados Unidos? Claro, resido en Estados Unidos, pero vine aquí a realizar lo que es mi media tour. Ok. Claro, y ya estamos trabajando en muchos sitios, hemos ido a varios programas en Santo Domingo y aquí en Santiago. Y nada, estoy muy agradecido de estar aquí en Santiago, mi primera vez aquí en Santiago. ¡Ay, porque es chulo! Y del trabajo, vean que va a decir, claro. Claro, mientras te voy, yo es muy agradecido. Nosotros somos así. El que llega no se quiere ir. Bueno, Dami, ya finalmente tus redes sociales y contactos para que la gente te siga. Claro, me pueden encontrar en mis redes sociales como DiamondOficial1 y me pueden encontrar el tema Diablita como Diamond Diablita en Spotify, YouTube y en todas las plataformas digitales. También vienen muchos proyectos, viene un tema de promoción que se llama Ella y vienen un trap boat de la mano del topo a la máscara y vienen muchos proyectos buenos para ustedes. Muchas gracias. Ah, pero excelente. Gracias, Diamond, por estar con nosotros aquí en Hashtag TV. Claro, por favor. Mucha suerte en todos estos proyectos. Vamos a hacer una breve pausa comercial y vamos a disfrutar un poquito de este audiovisual que nos viene a promocionar Diamond titulado Diablita.